hola a todos jóvenes el día de hoy nos encontramos en huehuetenango guatemala para conocer una obra del arquitecto manríquez arquitecto muy buen día buenos días colega es un placer y un honor estar por acá en huehuetenango para conocer una de sus obras y la idea central que él tenía era que no quería aunque la orientación es hacia el poniente él no quería tener ventanas en la fachada y a mí me pareció una idea muy bonita esto se vuelve esto empieza la magia como se generan estas dos duras con las dobles alturas y que era la la impresión de lo que nosotros le llamamos la pregnancia viene uno con una sensación y aquí te cambia ya la verdad claro acá arriba todo tenemos un juego de dos y platícanos un poco de la estructura de la cubierta cómo está elaborada la cubierta la casa verdad sí sí eran cuatro tipos de ahí elegimos o sea eligió y luego la decisión de este barandal de no tener muchos apoyos es importante verdad bueno esto es un loteríazo en plena crisis podríamos ver es que la idea central y que será al final que va a ser un barandal de transparencia ok sería sea de vinil o de vidrio pero también por un poco de seguridad se dejó de lo más elemental que puede ser esa palabra me gusta elemental sí bonito ahora contrasta la madera en la cubierta en la cubierta en la que el tema del cielo falso y le da mucho carácter y mucho amor se ve muy bonito la que la separación de las sí 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 de las vigas no muy juntas y esa repetición es muy agradable y aquí podemos ver que utilizas un acrílico verdad sí esos son difusores de lámparas de 2 por 40 las las compramos y las acomodamos ahí para y están encendidas no 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 es sólo las solamente el acrílico el acrílico sí ok ok dije yo son lámparas pero no 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 aquí el uso la luz natural la que está penetrando y fíjense o sea en el las plantas de abajo pues están muy 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 alegres verdad son son especiales de de sombra de sombra este puente queda ancho que tendrá como un metro en cuenta uno no cuenta y de este lado lo que me decía es que está preparado para hacer habitaciones aquí ahorita es un ambiente bastante grande la sala la habitación sería de este rostro este rostro para allá sería la habitación esta sería una pequeña sala familiar por de pronto este tabique ya sería con tabla y eso ok de verdad aquí está la otra habitación aquí este es el azul que aquí podemos apreciar el azul que se quería poner allá en la en el fondo de las gradas verdad qué diferencia pero pero también lo pusimos porque también la sinfonía en blanco yo no son no soy muy partícipe verdad siempre romper un poquito de acuerdo de acuerdo baja la luz eso sí sí y eso ya se utilizó en todos interesante la textura y además es un azul completamente lleno sino que tiene cierto cierto deslavado verdad por el a la hora de aplicarlo por el tipo de acabado ya y sí que fue también con un azul océano que salió bonito es el mismo de allá de la fachada para lo viejo para también en la textura para romper un poco con con la monotonía del aquí nosotros le llamamos blanqueado o asentado como le llaman ustedes asentado a qué a este al aplanado sí a usted le llamamos más a planado aquí nosotros le llamamos blanqueado o asentado y blanqueado aunque no quede blanco aunque no quede blanco eso exacto muy bien si aquí es una luz ya mucho más baja porque bueno tenemos esta cubierta que nos está protegiendo del sur está en la ahorita son las 11 de la mañana mientras vaya pasando el día cambia cambia la iluminación acá y no empezar a entrarnos de este lado sin embargo no tenemos mucho problema de calor no a pesar de la del tamaño de las ventanas verdad que son bastante grandes y los muros se sienten fríos que sí claro que este lado es norte sí allá entonces por eso más bueno yo digo fríos y también por la falta de uso ok eso también ayuda al calor de la casa tiene los seres humanos están ahí soltando sus vapores sus humores sus humores humorosos si no si no me creen vean la película de depredador te acuerdas la película de depredador cuál de a la la primera a la primera como como nos detectaba detectaba los soldados por el calor que metían somos unas maquinitas calientes que una vez vi un vídeo de un físico que explicaba que la vida simplemente es un proceso químico que el objetivo es mantener mantener el calor y para tener los organismos vivos generar calor necesitan consumir otros elementos para en ese proceso de consumo se genera esa combustión que genera calor que genera entonces al final el comer es para mantener el calor en la prueba de las calorías las cantan cuántas calorías el mismo calor verdad y él y de que no muchos de que se mueren de la hipotermia porque el cuerpo se enfría se enfría aquí es un baño con doble con doble función dejamos el lavamanos para afuera y adentro ya sólo quedó la ducha y él manteniendo la misma línea del otro que vimos y el lavamanos por fuera esta es una solicitud del propietario o es usted es una propuesta que a mí me gusta siempre hacerla ok dependiendo también la cantidad de usuarios que pueda ver en la casa porque por ejemplo acá puede estar alguien lavándose los dientes lavándose las manos o algo más 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 inmediato y ya si se quiere una tarea diferente pues obviamente ya hasta aquí el aquí está incompleto todavía falta el sanitario sanitario pero el concepto del servicio sanitario es este es el mismo qué alturas tenemos de piso a techo en la casa en en la parte baja de los muros tenemos tres metros seis tres metros seis y ya con la pendiente en el centro de en el centro tenemos 386 algo así sólo le subimos 70 y 80 centímetros 80 y 80 90 por ahí está porque no lo tengo muy exacto el dato pero se siente muy amplio ahí en la que las ventanas controladas no porque ese es el muro que va a recibir más calor durante el día si este es el muro del sureste del sureste sureste acabado que es generalmente si es la el sol va en este sentido de verdad sale acá y empieza a girar es la mayoría de los siete u ocho meses del año tenemos ese tipo de incidencia acaba o aquí en guatemala igual pero bueno en méxico ya se distingue pero aquí no aquí sólo tenemos dos digamos la estación invierno y verano aquí otoño se manifiesta pero esa época seca y época de lluvia empieza así igual en méxico realmente no tenemos otoño pero está mayor viendo el juego de méxico jamaica que lo tuvieron que suspender por el por la lluvia y una tormenta eléctrica el domingo pasado un aguacero pero soberbio esta es la habitación principal aprovecha todos los ocho metros exacto esa es la idea completa es ahí sí que es el lujo para mí dijo el propietario y abierto vestidor abierto abierto el vestidor dejamos el lavamanos afuera también más adelante aquí donde va esto aquí pueden ver la instalación aquí la idea es tener un jacuzzi ok entonces al tener el jacuzzi hacemos una pequeña división nada más pero si algo tipo los también verdad muy abierto me llama la atención las carpintería los closets se ven de estos closets modulares verdad en exacto alguna empresa en específico el nombre no me no no lo sé nosotros sólo yo sólo di el espacio y aquí sí fue el propietario el que se encargó de contratar al fabricante eso es lo que me han dicho que muchos hacen esto verdad en aquí en guatemala que no entregan las propiedades con con closets verdad en general sí en general sí depende la depende mucho también del poder adquisitivo y cómo está el tema financiamiento para los dueños verdad ok pero sea por lo menos proveerles lo indispensable ya su cubierta y todo ya después poco a poco lo van lo van llenando lo van llenando interesante el lavamanos también aquí por fuera el lavamanos para afuera sí y también ya sólo tiene su servicio sanitario y su ducha y la taza de baño bonita y la ducha aquí ya tenemos otra vez buen regadera multiservicio muy bien con su ventana que está dando hacia la fachada hacia la fachada hacia la fachada norte y tenemos luz durante todo el día pero no tenemos rayo sí aquí hay otro tema un poco pendiente donde yo me molesté un poco pues porque se les pasó la mano con la altura del clóset y tapa la ventana poco la ventana me llamó venga a ver cómo quedó ya no había quita y también la otra por el tema de que no dejaron una forma de cómo poder cerrar la ventana porque a mí me gustan las habitaciones si voy a dormir lo más oscuro posible a no tiene cortina no tiene cortina ni nada en algún momento tendrán que poner algo ahí pero voy a decir que es decir que la ponga por afuera y en la noche salga no 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 se trata pero si luego es un tema dar la luz completa en la habitación de los espejos inteligentes con eso muy bien cuántos metros cuadrados de construcción total tiene la casa con exacto pongámoslo así que a grosso modo 8 por 3 24 8 por 1 a 8 y 2 estaríamos hablando como de 100 digamos el primer nivel como 130 metros y en el segundo nivel crece un poco por los balcones como 142 metros cuadrados alrededor de unos 250 por ahí va 260 260 metros perfecto y al final la casa tiene sus tres bueno cuatro habitaciones verdad posibles ahorita tiene tres con la opción de crear una cuarta habitación una cuarta habitación qué bonito el contraste de la luz el espacio fue mi de mis favoritos si este espacio yo lo vi en tus en la presentación de ayer de tus proyectos es que nos encanta la luz natural pues esta sensación que tiene esta casa en este espacio de de sentirse al aire libre verdad porque la luz de este traga luz pues de este domo te da esa sensación verdad y luego ves el pasto y dices pues aquí está sigue ahí y aquí tenemos el jardín el tema del verde que también el verde te da una sensación de tranquilidad solamente hay que cortarlo con cuidado sí y de hecho se está cortando con tijera me explicaba el dueño porque ya empieza a sacar semilla y el que para comprarlo para que quede más tupido y mejor entonces que esa semillita crezca para para que ayude excelente digamos este que se ve acá es un mayor nosotros le llamamos un martelinado al bruto ajá porque el martelinado lleva su granito de de a claro la mezcla la mezcla y todo su su granito de mármol de diferentes colores este es un simple concreto y con la punta de un hacha le empezamos a dar su a poder para sacarle y darle otra otra textura muy rústica distinta te da todavía más el carácter de patio verdad exacto exacto sí excelente arquitecto y un aproximado de costo por metro cuadrado de construcción prácticamente en la casa con los números que me platicaba el propietario es que ya con costo su inversión ha sido alrededor de 850 mil quetzales es que me da un millón 720 mil pesos más o menos el doble verdad sí entonces cuánto un millón dos y un millón setecientos sí es prácticamente el doble sí un millón setecientos pero ya amueblada la casa ya y con estos acabados está excelente en méxico esto no lo construyes lo construir yo creo que con el doble literal sí en serio sí 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 porque lo veíamos ayer con el tema de los honorarios verdad claro y ahorita si nos puedes platicar también cómo cómo son los honorarios aquí en Guatemala un millón setecientos veinte si lo dividimos entre los metros cuadrados de construcción un aproximado de doscientos sesenta te da seis mil seiscientos pesos metro cuadrado que son alrededor de trescientos dólares trescientos dólares por metro cuadrado es muy muy buen precio muy buen precio sí 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 es la mitad es menos no es a veces es una tercera parte en dependiendo la ciudad de méxico por ejemplo en guadalajara o en ciudad de méxico el metro si debe de andar alrededor de los setecientos cincuenta dólares entonces pues hasta una una tercera parte por ahí puede llegar a ser sí o sea todavía o sea digamos ahorita si me preguntan arquitecto mire tengo un proyecto que son doscientos metros cuadrados entonces yo le puedo decir bueno y cuánto cuánto me costaría ahorita andamos alrededor de tres mil quetzales el metro cuadrado tres mil tres mil quinientos quetzales de construcción de construcción sí por metro cuadrado ¿verdad? ¿verdad? conste que le digo eso va a depender también de qué tipo de materiales y cómo aquí hay otro problema bueno yo le llamo problema en el tema del hierro bueno y tú lo sabes el acero que ha subido mucho sí el acero no solo subido sino qué tipo de acero aquí le venden a uno tres tipos de hierro para construcción el milimétrico el comercial y el original entonces la diferencia entre un milimétrico y un comercial son digámosle por quintal aproximadamente sesenta setenta quetzales y ya entre un milimétrico entre el comercial y el original son ciento veinte entonces ahí ya empieza la situación de y por eso mucha gente dispone poner o milimétrico y comercial y eso ya afecta el tema de cargas y todo la capacidad de carga es muy distinta es muy distinta siempre varía ¿verdad? empezando porque el diámetro es menor también ¿verdad? y muchas veces el hierro comercial y el milimétrico lo hacen de reciclaje de metales y todo que anda la gente ahí recorriendo chatarra 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 y lo llevan y de ahí sacan ese tipo de hierro alambre el alambre de amarre el hierro de un cuerpo todo 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 entonces eso también es un es una situación que tiene que ver y es donde empieza a existir un poco de conflicto entre la planificación y lo que uno tiene calculado como como arquitecto y lo que al final el cliente y de acuerdo a sus capacidades y lo que quiere entonces varía aquí afortunadamente es la gran ventaja que el propietario aceptó todas las especificaciones las condiciones y todo lo expresado en planos y lo que se pudo ir cambiando conforme fuimos avanzando ¿verdad? no, realmente se ve muy bien hecha la casa y el acero todo se ve pues de las dimensiones ¿verdad? lógicas para la lógica estructural ¿verdad? exactamente exacto y un aproximado de costo de diseño arquitecto ¿cómo lo trabajan ustedes? ¿hacen diseño independiente? ¿incluyen el diseño en una obra? ¿cómo es el proceso? digamos yo voy a explicar cómo lo hago yo sí, claro entonces normalmente el cliente hago la visita y dependiendo las apreciaciones en la visita pues se pone topografía ese trabajo de topografía lo cobra él lo cobra, se cobra parte pues él se contrata al topógrafo, le digo al cliente es tanto y punto después ya viene la discusión del programa de necesidades que es un intercambio de ideas y de sugerencias con lo que quiere el cliente y lo que se le puede proponer y así yo les presento un anteproyecto inicialmente en planta para que él esté contento ya con la planta entonces ya después le presento ya el anteproyecto con la planta aprobada por él más cómo podría quedar la fachada, secciones y todo autorizado esto, entonces ya se desarrolla el juego de planos entonces yo aquí a los clientes les entrego el juego de planos completo con todo, instalaciones y todo les entrego un presupuesto presupuesto de obra presupuesto de obra no por renglones de trabajo sino por cada específico ok desde cómo es cimentación, cuánto lleva una columna precios unitarios precios unitarios, sí, correcto por precios unitarios y también le entrego un cronograma de tiempos de ejecución ¿verdad? normalmente el presupuesto y el cronograma no lo cobro ok porque aquí cuesta que paguen, ¿verdad? entonces solo cobro los trabajos preliminares el diseño y al propietario se le entrega de todos modos tres juegos de planos y también digital una entrega de planos en digital y aparte después ya se hace el trámite de la licencia ese es un dolor de cabeza si se siguen los trámites legales una licencia tarda hasta un año en salir ¿en serio? en serio ¿un año? hasta un año porque disponen que lo envían a mí ahora por cualquier cosa le piden medio ambiente por otra cosa tiene que ir al área de salud y ahí es donde se atranca totalmente que si nos están viendo personas que se dedican a la administración pública por favor por favor Dios quiera ya cambiemos ya al final eso va a hacer que que la sociedad confíe más en los administradores que más paguen sus impuestos que más entre las arcas que más se redistribuya es la confianza en una empresa ¿verdad? es lo mismo es lo mismo sí eso es ¿para qué voy a pagar impuestos? si se los van a robar exacto pues arquitecto por favor ¿cuáles son las redes sociales? ¿los medios de contacto para que los puedan contactar contratar? el mío es diseños especiales en Facebook ok diseños especiales en Facebook en Facebook excelente y pueden hacer proyectos en todo Guatemala construcción en todo Guatemala o solamente en la zona de Huehuetenán no yo gracias a Dios he tenido proyectos construí decirle tienen ocho agencias para el banco GIT ok que ahora es GIT continental incluso fui a Petén estuve en Retaluleu en Xuchitepeque Maracatán frontera etc también estuve una temporada que trabajé con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y trabajé remodelación de estadios hicimos unos gimnasios aquí siete oficios y catorce necesidades pero sí el campo es donde donde hay trabajo y lo llaman pues uno va ahí va ahí va no es aquello de circunscribirme a un área a veces uno lo quisiera pues pero el tema es los ingresos los compromisos y la profecía que exige pues ya lo comentábamos ayer ¿verdad? de acuerdo pues arquitecto ha sido verdaderamente un honor conocer su obra y esperemos que no sea la última esperemos que seguir conociendo pues un abanico de arquitectura que seguramente está por ahí pues Dios lo quiera ha sido un placer realmente sí había expectativa al menos de mi parte sobre pero le agradezco mucho al propietario de esta casa que fue el que me puso en contacto y me mostró todo el teje y maneje de lo que tú haces muy interesante también ya mantendré mucha comunicación por el tema de las estructuras de tus casas de acuerdo de acuerdo les voy a pasar el contacto de los ingenieros de Cantilibre de Estructuras que ellos son pues realmente los creativos a la hora de resolver los espacios que uno propone ellos se encargan de que se mantengan en pie me decían por ahí me decían por ahí que el cálculo estructural estaba planeado solamente para darte tiempo en un sismo darte tiempo para evacuar para poder pero ¿es así? o realmente tiene que mantenerse en pie la estructura también después de un sismo pues en teoría se supone que actualmente ya las normas y las reglas que existen acá y que nos exigen aquí en Guatemala ya es considerar que aguante un sismo yo en mi trabajo de graduación lo hice sobre la historia sísmica de Huehuetenango y historia de materiales vernáculos ¿verdad? y dentro de ello entendía que las construcciones ya de mixto y todo pues cualquier construcción ya de 8.5 para arriba ya difícilmente se pueden sostener en pie ya y colapsan de alguna forma ¿verdad? ok aquí a lo que más duro llegamos ha sido 7.8 que fue si no estoy mal que fue el terremoto de 1976 pero que la plática que dio ayer que el asesino se convirtió en el pobre adobe ¿verdad? pero si tuvimos más de 60.000 muertos ¿verdad? por las casas de adobe por la mayoría casas de adobe que fue que cayeron ipsofactos sobre la gente que estaba debajo ¿verdad? habitando en las casas ¿verdad? y también que fue un sismo que abarcó prácticamente todo el territorio nacional prácticamente en unas partes más fuertes que en otras dependiendo la cercanía con la falla de Chizoy que es una de las fallas más grandes que tenemos aquí en Huehuetenango tenemos la falla del río Celegua que bueno por lo menos mientras que yo viva que no se active dicen que tienen ciclos ¿verdad? exacto exacto entonces tocarán este siglo ahí hemos tenido ya hemos tenido un par de de sustos ya de de temblores que han llegado 6.8 7 algo y ya ya la ha caído casas ha habido daños y todo pero ya no tan ya no tan graves ya no tan graves y es gracias a esto ¿no? es gracias a la ingeniería bueno yo tengo mi casa que es de adobe que es quería mostrarte ahí está paradita ya recibió y ya recibió sus sismos ya recibió y ¿por qué crees que esa sí resistió a diferencia de las otras? no pero esta no estuvo para el 76 no no fue después no esta 45 años de haberla hecho quién sabe si podía resistir un sismo de esa magnitud ¿verdad? yo digo que sí bueno tal vez sí yo diría que sí porque ya se usó tecnología post terremoto ¿verdad? el adobe preparado los contrafuertes hechos con el cruce de los adobes ya no la tradicional que llegaban entonces ahí te lo puedo mostrar un poco está muy interesante tenemos que ir a grabar esa obra muchísimas gracias maestro ha sido un placer gracias por lo de maestro solo quisiera que siempre me enfoque en quién es el dueño aunque no quiere pero venga jefe no sea pura letra luzca él es el propietario muchísimas gracias por permitir gracias a usted arquitecto por haber podido venir y documentar en esta obra que aquí amablemente el arquitecto diseñó como él comentó seguidores también de su canal de su trabajo de lo que hace entonces para nosotros es un gusto poderlo recibir acá esto es diseño del arquitecto gracias al arquitecto también a las personas que nos apoyaron el maestro el maestro de obra don Eber Gómez que trabajó con nosotros saludos a don Eber Gómez Manuel, Giovanni y sus hermanos que fueron los encargados de llevar a cabo esto y muchas gracias por haber estado acá William González licenciado hasta pronto ah pues ya nos vamos jóvenes vénganse para todos cotaparedes adelante no entenho